un mundo así de liberal necesitaba vida sin brasier ya pasamos el proceso de no no viste ya pasamos el proceso de ya pasamos el proceso de pagar el guía y pagar lo que se paga no sé para el ministerio de de ambiente o algo así son 12 en total que los quitaron y otros 12 24 dólares por cuatro personas por ir a cansarnos miren qué barbaridad no vale la pena pues para mí sí vale la pena al andar vamos a ir por una crepa y un smoothie correcto ahí ando la tarjeta de mi papá le vamos a sacar su feria porque yo ya no ando ni mal la idea de grabar esto es enseñarle un poco lo que tiene salvador los volcanes y este es un volcán muy reconocido o sea muchas turistas extranjeros vienen a este lugar porque les encanta la lava lava ropa lava los trastes aquí vamos evitando a quien le da la pálida la cátedra y queríamos el nitro lit son las 10 y media vaya vaya el agua de mel ajo el que ustedes alejandro te digo con el bolsón todavía aguantar todavía aguanta bueno bueno caminar es muy bueno para corazón y para la salud espero que no se escuche mi respiración gente no pasa nada cátedra démosle hijas pero hay que rico ya alejandra alejandro ay ah me divergo ralo Jesús José María por qué no traje tortillas Aquellos que últimos serán, primeros llegarán. Aprendan, aprendan, háganle huevo. Ya Alejandra meterme a un lado. Decirle que todo es mental, amigo, todo es mental. Ahí este palo no estaba. Alejandra, botas el palo, huevo. Tú ya, tú ya me pude mirar a ver. ¿Qué? ¿Un descansito? Tócame el corazón. Es normal. El mío no ha funcionado bien, hoy está funcionando. La vergüenza que está llegando oxígeno a tu cerebro, rápido. Oxígeno, no, porque yo siento que... Es que ustedes solo controlen su mente. Alejandra, me está doliendo, por favor, ya. ¡Ah, güey! Mira, ves tú, un hoyo, me abriste, ve. ¿Ya ya lo tenés? No, no, Joel. En serio, ve. Me lo abrí ahorita. Ve. Sí, sí, ya lo abrí. Ahorita imagina. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya se teca? En la mega paca lo compré y fue arruinándomelo. Y para bajar aquí mismo sería. No hay un elevador o algo así. Demasiado. ¿Ya se van a bajar la presión? Hay que subirla. Es que es elegante. Qué cachetancito está hecho, manco. ¿Ah? Ya va viviendo, hombre. Pero está guapo. ¡Ay, cómo agosista! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ah, pues ya le viste la piraña. Ah, que no le daba el chorro. No, ese era un hit. Imagínate, ya ven bien cansados estos rojos. Hagan como a mí, magia gitana y van a ver cómo. Térdeme la botella, mojita del suéter. Vale. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Se va a chulonear, amigo. Dale. Vamos a horas. Téndele eso. El micrófono también, téndele. Yo voy a la primera vez que lo subí. Ajá. Dale. Dale, Cateri. Dale, dale. Dale, Cateri. Cateri. ¿Quieres ver? Quiero ver. Frío, mío. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Arriba de frío. Ahora sí, a mostrar los atributos que Dios nos dio. ¿Qué te hizo? ¿La plantita? Ajá. Sí. ¿Qué onda? Ahí lo vas a dejar. ¿Hay alguien con vida? ¿Dónde consiguieron palo? Allá abajo. Y es porque aquí no hay. Corta. Voy a la otra vez. Ábreme por sí. Qué barbaridad. ¿Qué es la parada? Señora, me represente. Ya va temblando el pie. Demasiado. Que no tiembla el cuerpo. Todo es mental. Bien, que sí le tiembla. Todo es mental, amigos. Todo es mental. No, hombre. Me cansaba más arriendo las vacas de mi tío. Eso es lo bueno de tener mujer, mira. Energía pura. Sí, voy bien arriba. Cuidado, Cateri. Este con tu raíz se va a llevar todo el volante. ¿Quieres comprar el volcán? Ajá. No, ya tiene más novedad, Mayla. Vaya. Por favor. Estaba bien enojado con Alejandra. Me rompió el short. Y este sí me gustó. Pero yo sé que no es el que pediste, Enche. Sí, no. Y esta piensa que tú. Pero ya lo llevabas roto. Es que el estilo sí es. Ay, el estilo sí es. Es pobre, va a ver. Sí, lo pobre. No, menos los pantalones. Ya va más cerca, mira vos. Sí. No, jove. No, mejor. Ajá. Y gran novia. Este sí le hice un gran novia para el short. Ya lo llevabas roto. ¿Para qué sí? No, hombre. El que quitaba. Este es el que no tenía. Sí, este es el que me abrió con el palo. Nacía. ¿Cómo un palo no yo? Y más me lo abre esta cabrónada. Pura basura, Juan Alejandra. ¿El qué? Mira, amigo. Más me lo abriste. Ya vas a ver. En este pago no te va a dar nada. Te llevo el gay, Tore. Ay, ya lo llevabas roto tu techo. Pero no así. Y a mí me había gustado por los bolsitos estos. Me había gustado. Solo este me ponía abajo. Ay, sí, yo cuardo. No. ¿Cómo desde que le vino? No te crees. ¿Desde que le vino lo anduvo tres días? Sí. No lo lavaste este techo. No. Es que siempre te encariñas de alguna ropa. Bueno, necesito que esta gente pon tu plazo de fuego. O muy rápido van caminando. ¿Quieres que te ayude en el bolsón, Alejandro? Ya. Sí, vení. Todavía no. Para que vayas tranquila, déjame. Todavía no. Venga, señor. Que todavía. Ahorita vengo bien caballero. Vaya tranquila. Pero no te lo vien, pues. Vaya. ¿Tú no quieres que te ayude con el bolsón? No, ya llevas mi suerte y ya la uso. Compájate tú de suerte. Sí, yo le sentí. Ni la sentiste, duro. Como siempre. Poneme el bolsón. Ahí está. ¿No te voy a quedar en fútbol? No. Vaya. Entre más carga más fuerte, no se arquece. Sí, entre más carga más. Sentí la presión. ¡Eso, Caterina! Arraya la pata. Arraya la pata. ¡Eso, Pégamele! ¡Eso! Pégame una nalgada, joder. Volcán Himalatepec, amigo. ¡Hilamatepec! ¡Hilamatepec! Yo la quise llamar así, ¿y qué, pues? No sé, hijo. Tipo a las 3 de la tarde. ¿Por qué no hay un ascensor o algo así? Yo creo que debe ir viendo para allá, para bajar. Una gala eléctrica. Ajá. Un tobogán. Oye. Un tobogán de colores y calé y tuvieramos que bajar por ahí. O unos caballos que lo llevaran. ¿Vos no crees que te lleven los huevos o algo, oye? ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Tú cala! ¿Estás yendo, Alejandra? ¡Vamos, mis amores! Ya me imagino la bajada. Y ni por la falda vamos ahorita. Primera estación. Tomemos agua ahorita. ¿Quieres tomar agua? Pues tomen agua si quieren tomar. Vamos a querer. ¿Por dónde subió? ¿Quién? No lo vimos. Ajá. Bien. Cuando usted se estaba quitando el suete. Ajá. Let's go. Sendero del cráter, dice allá. Sendero del cráter. ¿Me puedes subir ahí? Sí. A mí aquí, déjenme. No quiero ser un huevo duro, ni rellenado, ni podrido. Prefiero morirme con el tiempo, a tener un mal aliento. ¿Para qué deja tener el glúteo? ¿Para qué me dé el duro? ¿Para qué me dé el duro? ¿Para qué me dé el duro? Por eso camino, algo lento. Quiero tenerla adentro. ¡Achí! Eso no. Qué feo me escuché. Ya ve que sí anda deseoso. ¿Ves? Que la... Bueno, este micrófono, ¿quién lo anda, niña? No hay. Ah. Ah, sí, yo no. Ya le vi. Madre. Sí, ya no aguantaste, Echa. Ahí está. No hay nada. El psiquiatra me enseñó cómo respirar. Respirar por la nariz. Qué chistosa con el colito. Ay, no me ríes a de tú. Si sabes respirar solo con la nariz, menos te cansas. Oye, ¿con qué me vas a respirar? Te echó el llamo a los orificios ahí. Mentirador. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Espinason es. Ya. Ya lo cansamos más. Pero también va. Ajá. ¿Y qué pasa? Mira. Se ve bien. Decirles que desde acá se ve, ¿qué se ve, Alejandra? Aquí, Alejandra. Todo. Todo. Imagínense todo lo que hemos caminado ahorita. Wow. Ninguno se lo cree, ¿va? Ajá. Pero es que... Ya prácticamente estamos saliendo de... Podemos decir del bosquecito. Del bosque. Ya aquí tocaría solo... Como el sol y las piedras. O sea, aguantar el puro solazo. Ya aquí siento que es un poco más pesado porque el sol... Uy, te cansa el doble. Yo traje bloqueador y no me quiso. Ah. Es que está acá, tenemos. Hay gente que viene bajando. Acá tenemos. Entonces, amigo, lo despedimos. Estén pendientes a los que vienen. Estén pendientes. Estén pendientes a los que vienen. Gracias, Caterin. Gracias, Caterin. Vamos, para adelante más. Últimas palabras, Caterin. ¿Qué querías decir? ¿Te arrepentís? Caterin. Hola. ¿Te arrepentís de estar haciendo esto? Sí. La verdad, sí. Una y mil veces. Una y mil veces. No, mentira. No, es que lo que pasa es que uno no está acostumbrado. Y ahorita peso demasiado, tengo demasiada grasa en mi cuerpo. Y te lo digo a vos porque tú eres la primera persona que está haciendo esto. Sí. Joel, tú también. Venga, Joel. Venga, miren, miren. Haga esta toma ahí, ve. Mira que chivo se ve. Mira. Mira de aquí puedes ver. Allá, más allá, Joel. Allá se ve la casa de cristal. Donde estábamos nosotros, ve. Ve. Guau. Guau. Sí. Ese es el lugar de nosotros. Todos los que hemos caminado. Y aquel es el volcán. De Izalco. De Izalco. Ese cuesta más subirlo, amigo. Si mentiras. Así que lo despedimos. Bendiciones. Sigan viendo donde subimos. Donde me caigo. Hasta el cráter. Donde se me baja la presión y se me sube. Sí. El señal de la lava. El señal de la lava. Va, va, va.